Una oferta pública de la institucionalidad. Esta es la propuesta analizada en la primera reunión de la Mesa Provincial de Recursos Hídricos en Chiloé, la cual analizó la propuesta del Plan Provincial Estratégico de los Recursos Hídricos de la Provincia a partir del déficit que durante los últimos años se ha percibido, especialmente en la temporada estival. El plan, según indicado por el propio gobernador de Chiloé, enfrenta el tema hídrico en dos ámbitos. Desde el punto de vista de la emergencia y medidas para regular la situación hídrica en la provincia. Hay múltiples causalidades, partiendo también de asumir hoy día el tema del cambio climático, situaciones, por ejemplo, de mal uso de los suelos, situaciones de características de nuestros regímenes de agua, o sea, de nuestros torrentes, de nuestros ríos y mal uso y también falta, en este caso, de una adecuación de consumo de agua. Entonces, en ese sentido, como las acciones que se pueden realizar son variadas, pero lo que nosotros buscamos es la integridad de la solución. Hay temas que son de contingencia. Por ejemplo, el tema de abastecimiento de agua, particularmente en algunos sectores y su abastecimiento a través de camiones aljibe. Pero nosotros también tenemos que entender que la solución no solamente debe ser planteada desde la emergencia o de la contingencia, sino también buscar, en este caso, la solución de esos efectos que producen particularmente nuestro déficit hídrico aquí en la provincia. De igual forma, la autoridad provincial se refirió al anuncio presidencial de establecer recursos para ir en apoyo del mundo campesino, principalmente impactado también por la situación del déficit hídrico y que tiene a las 10 comunas de Chiloé junto a la región, definidas como zona de emergencia. En este sentido, acotó la autoridad provincial que se está elaborando un catastro, principalmente de aquellos clientes habituales de INDAP y también de aquellos afectados que no necesariamente forman parte de estos planes y programas gubernamentales. Hay ya, en este caso, un decreto que declara zona de emergencia agrícola a toda la región, incluyendo a las 10 comunas de la provincia. Ese es un trabajo que va a ser, en este caso, bajado a través de la Ceremia de Agricultura y sus instancias pertinentes como INDAP y el Servicio Agrícola y Ganadero. En ese, ahora, el proceso que nosotros estamos, junto con la Ceremia de Agricultura, es la difusión de cómo va a operar prácticamente, en este caso, todo lo que es el apoyo de forraje o alimentación para ganado en los meses de invierno. En materia del trabajo hídrico en la provincia, acotó la autoridad provincial que para el 9 de abril próximo se fijó una nueva reunión de la mesa provincial, ocasión en la cual los servicios integrantes realizarán sus apreciaciones y aportes a la propuesta del Plan Provincial Estratégico de Recursos Hídricos.